Pará, 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 que suena Luciano Díaz, pará, pará, que Tuala Díaz, que va Liverpool, que está bravísimo, gol, gol de Liverpool, y estaba recontra, bravísimo, recontra, picante, entró Luciano Díaz por la derecha, se encerraba para espejar las pelotas, ganó ni desesperado a Toni Tualán, y el disparo que yo no descarto por más de estar a una 250 metros, que pudo haber arrasado en alguien, pero damos el gol porque tiró al arco, Luciano Díaz, 5 minutos, les había dicho, y no soy ningún iluminado, que entró vendiendo boletines, el equipo Liverpool, que gana y obliga, que gana y presiona, la respuesta tendrá cerrar o no, pasó a ganar Liverpool, antes de los 6 minutos. Una muy buena presión en la mitad de la cancha, y otro pase magistral del hombre que genera todo en la mitad de la cancha, que es Marcelo Meli, el argentino, el remate era sesgado, con poco ángulo, Luciano Rodríguez, la reacción del portero no fue del todo feliz, le dieron el metro y no perdonó, el campeón del mundo abre la cuenta, Luciano es merecido, un clásico, Liverpool jugando a atacar, gana y se mantiene arriba en la tabla. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil! Estamos en 10 minutos con 20, está lloviendo, por algo le dije a Marcelo Pérez Barraqueán, vayan a la cabina, se nos puede complicar, menos mal que uno la ve venir, Lalo Castro me dijo, mirá que Barraqueán y Pérez quieren estar ahí libre, no, de ninguna manera. Bueno, mirá que Barraqueán y Pérez Barraqueán y Pérez Barraqueán, le doy el gol al capitán Pérez Barraqueán, entró rompiendo con todo, con voluntad, picante, atacando, sin miedo, barato, tratando de ser protagonista, que si entra en la localidad, ser largo, y en pocos minutos, antes de los 11 minutos, decreta el futbolista del equipo, el depolencia, el capitán Faleira, en flor de momento, el segundo Liverpool, arrecia la lluvia, arrecia Liverpool, que gana 2 a 0, y obliga para mañana. Buenas tardes, que más allá de la lluvia, y de los gris de la jornada, será muy simple y parece iluminada, para el equipo Negri Azul, el quedo defensivo de Cerro Largo, alarmante, entró como perico por su casa, se le llueve la azotea Cerro Largo, vendaval en la cuchilla, gana el Negri Azul, y lo hace con mucha comodidad, frente a un diezmado equipo de Cerro Largo. Habitar, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Los cinco esquinas de Pando. La pelota para Teo Vecino, puede venir, tiró, palo adentro, gol, palo adentro, gol. Gol de Liverpool, Thiago Vecino, una diferencia adismal, entre Liverpool y Cerro Largo, 45 con 30, define con categoría Vecino, Liverpool 3, obliga, complica, crece, que nadie se duerma, está ganando Liverpool 3 a 0, y todavía no terminó el primer tiempo, gran definición de Thiago Vecino. Un solo equipo en la cancha, y el goleador aquí en la cuchilla está afilado, bien en racha, define notable también esta oportunidad, desairando al marcador y pegándole con pierna derecha, para poner el tercero, que hace rato largo que merecía el dueño de casa, juega voluntad por momentos, autoridad futbolística, estilo definido, un medio campo solvente, un Meli extraordinario, un Luciano Rodríguez Punzante, y el goleador, que no podía faltar a la cita, gana por 3, falta un tiempo, pero todos saben que esta historia ya está concluida. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!